Gente pequeña, mundo grande, Matt Roloff quiere que Jacob Roloff se haga cargo de Roloff Farms, informa Insider. Little People, Big World de TLC trae a la familia Roloff al frente. Se ha hablado más que nunca sobre Roloff Farms en las últimas temporadas. Después del divorcio de Matt Roloff y Ami Roloff, Ami vendió su parte de la granja a Matt, y los fanáticos pensaron que Jeremy o Zach Roloff la comprarían. Según una fuente, Matt espera que su hijo menor, Jacob Roloff, compre la granja. ¿Está Roloff Farms a la venta? ¿Quién posee actualmente la propiedad Little People, Big World? El divorcio de Matt y Ami Roloff sorprendió a los fanáticos de Little People, Big World, ya que la pareja había estado junta durante más de 30 años. Finalmente, Ami decidió que quería dejarle la granja a Matt y encontrar un nuevo lugar, y lo hizo con éxito. Le vendió a Matt su mitad de la granja en 2019, aunque Matt ha hecho comentarios a lo largo de los años que sugieren que no quiere lidiar con la propiedad de Roloff Farms para siempre. Entonces, ¿Roloff Farms está actualmente a la venta? Aunque Matt y su novia, Karin Chandler, tienen propiedades adicionales en Arizona, él sigue vinculado a la granja. Matt es dueño de toda la propiedad agrícola. Y los fanáticos de Little People, Big World vieron cómo Zach Roloff discutía la compra de parte de la propiedad con su esposa, Tori Roloff. Sin embargo, en última instancia, Zach no decidió comprar Roloff Farms. Y una fuente le dijo a The Sun que Matt comenzó a alquilar el lado de la granja de Ami. La antigua gran casa de campo de Ami está siendo alquilada por una mujer que ha trabajado para Matt durante mucho tiempo, explicó la fuente. Es el arreglo perfecto por ahora, ya que Karin se niega a vivir allí. Matt Roloff supuestamente dijo que quiere que Jacob Roloff se haga cargo de la granja. Con Matt Roloff todavía siendo dueño de Roloff Farms, ¿qué pasará con la propiedad a continuación? Según los informes, quiere que Jacob Roloff se haga cargo. Matt preferiría que Jacob y su esposa, Isabel, se hicieran cargo de la granja, pero no está seguro de que estén a bordo en este momento, dijo una fuente a The Sun. Él es el hijo menor, pero Matt sabe que Jacob tiene potencial, pasan mucho tiempo en la granja, y Matt cree que esta es una buena manera de enseñarle muchas cosas que necesita aprender. En lo que respecta a Zach y Jeremy, la fuente agregó que Matt preferiría que Jacob se hiciera cargo. Zach también mencionó hacerse cargo de la granja, y Jeremy ha dicho en el pasado que le gustaría, continuaron. Entonces, Matt todavía está un poco atascado en cuáles son los próximos pasos, pero preferiría a Jacob. Matt se lleva bien con todos sus hijos, y Jeremy ha estado trabajando para llevar la temporada de calabazas a los visitantes. Pero la situación de quien se hará cargo de la granja sigue siendo un problema sin resolver. Jacob no ha hecho ninguna declaración pública sobre su posición en Roloff Farms, pero ha dicho antes que nunca volverá a filmar Little People, Big World. Cuando se estrena la próxima temporada de Little People, Big World. Los fanáticos escucharán mucho sobre Roloff Farms en la próxima temporada del programa. Entonces, ¿cuándo se estrena la próxima temporada de Little People, Big World? Según el final de la serie de televisión, Little People, Big World Season 23 se estrena el 17 de mayo de 2022 a las 9 p.m. este. Los Roloff se enfrentan a grandes cambios y tiempos difíciles, ya que una ruptura en la familia provoca una separación inesperada que desencadena el comienzo de un capítulo nuevo y muy diferente, dice el comunicado de prensa. Ami y Matt continúan encontrando amistad de formas inesperadas ya que los dos, junto con Chris y Karin, pasan más tiempo juntos e incluso comparten un viaje a Arizona. Mientras tanto, surgen tensiones a partir de una acalorada negociación agrícola entre Zach, Tori, Matt y Karin. Y cuando las negociaciones fracasan, Zach y Tori deciden mudarse y hacer su nuevo hogar lejos de la granja mientras esperan a su tercer hijo. ¡Gracias por ver el video!